Soy yo Estoy muy distante, no soy yo Me aplastas Y me preguntas a mi hijo Si te quiero un poco Manita Me aplastas Y tus palabras son más ¿Qué pasa la mañana cuando te has nacido? Te siento de No te voy a mirar en amor Y guardaré un corazón Para el palco de ti seré Jesús No te diré Te voy a mirar Te voy a mirar en mis Y este día me soñamos Es plan Apaga la luz En las noches abrazamos Y este día me soñamos Yo te diré Te voy a mirar en mis Y este día me soñamos 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 Y si te quiero un poco Y me loco Yo te quiero un poco Tienes que lo tengo de tu barrio, acariciando todo de la fuerza de la fuerza y busca la razón que pasa la mañana de los brazos y atrás bajo al tiempo que contamos decíndole mañana llegó mi gran amor de las cosas para cuando no llegue a ver en su voz yo te diré mirando la voz que el tiempo no me diga yo te diré que el soñado tendrá para la luz la noche está marchando es que ya yo te diré mirando la voz que el tiempo no me diga cuando se miran esto ya no me diga apaga la luz y esta privilege en su vida vamos canta canta ¡Gracias!